María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Me mando a llamar María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Ya se contentó María Salomé porque le gustó el tau, tau María Salomé Este es curiosa, te quiero complacer con mi nota, María Salomé Este es curiosa, te quiero complacer con mi nota, María Salomé María Salomé Baila, que baila, que baila Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé María Salomé María Salomé Speaking of